Bueno, ya sabéis lo que somos. Somos un evento que pone en el centro a las startups, pymes innovadoras y por supuesto también a las Espino, universidad, de acuerdo, en contacto con todos los demás que veis ahí. Y eso es lo que hacemos. Y por supuesto queremos ser el evento que conecte a Latinoamérica con Europa. Hola a todos, buenas tardes. Justamente lo que nosotros hacemos es proveer soluciones de seguridad que utilizan la biometría, lo que las personas tienen, machine learning, inteligencia artificial, justamente para ayudar a validar a las personas, proteger la identidad de los ciudadanos y prevenir el fraude. Entonces trabajamos con el gobierno argentino para crear el sistema de identidad digital ciudadano, para resguardar los datos de todas las personas y que puedan hacer trámites de manera segura.